No soporta que no vaya bien, tu mamita comenta cuando nos ven felices Y ven y ven, yo te trato bien, tú que le estás mintiendo cuando tienes niñez Y no soporta que no vaya bien, tu mamita comenta cuando nos ven felices Y ven y ven, yo te trato bien, tú que le estás mintiendo cuando tienes niñez Ahora, vamos a ver si es para que ustedes se las saben Y yo sé que tu padre no te quiere conmigo Y no sé si será porque tanto hay una forma en que yo vivo Y dile que tú me quieres, me crees, me crees Porque no le gusta lo que me diga, porque no me enamoran con tu niña Y dile que yo soy el que te quiere, me crees, me crees, me explica lo que sucedió Y dile que yo soy el que te quiere, me crees, 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 me Ahora, yo saco un poquito con un buen manito mío que se llama Pucho. ¿Ustedes se la saben? ¿Cómo que dice? Le necesito para todas esas mujeres a ustedes y saludos a todos los panamitos de todos los chiquititos. Gracias a todos por la invitación. ¿Cómo que dice? No supe el poder y no me encuentro dos mensajes ni la mamá. Como te quiero una sonrisa, una mirada. No supe el poder y no me encuentro dos mensajes ni la mamá. ¿Por qué? No, y si tú no estás, no se siente nada. ¿Cómo que dice? No, 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 no. No, y si tú no estás, no, 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 no ¡Suscríbete al canal!